Atención diabéticos, buenas noticias, ya no será necesario pincharse de 3 a 4 veces por día para saber cuál es el nivel de glucemia en sangre. Por eso para hablar de este tema ya estamos con Laura Maiocchio. Hola Laura, buenas tardes. ¿Dónde estás y con qué? Buenas tardes. Buenas tardes Silvia, aquí en el Hospital Italiano. Fijate vos que buena innovación desde lo técnico, también desde lo médico, desde lo científico, como bien decías vos, para aquellos que sufren, por supuesto, esta patología, esta enfermedad y deben no solamente pincharse más de 3 o 4 veces, sino varias veces al día. Un nuevo sistema, un nuevo dispositivo que ya ha llegado a la República Argentina, que se ha conocido ya y por supuesto se utiliza en varios países de todo el mundo y tiene que ver con un nuevo sistema de monitoreo para medir el azúcar en sangre. Puede cambiar y mucho, y si no también mejorar, por supuesto, la salud. Y no solamente eso, sino sobre todo la calidad de vida de aquellos que tienen, por supuesto, insulina y mucha azúcar en sangre, o aquellos que son directamente insulinos dependientes. En minutos nada más, desde aquí, desde el Hospital Italiano, con un especialista en la materia.